La verdad es que hay que reflexionar mucho a esta altura ya de la vida una actividad que está en pleno retroceso, en donde la mayor cantidad de compañeros que están quedando ya están transitando más allá de la juventud y tratando desde la dirigencia de ponerle valor agregado a la actividad ya que la venta de diarios y revistas en papel es prácticamente nula y nosotros hoy hemos venido a visitarlo al secretario de gobierno, al doctor Alvaracín que nos ha recibido gentilmente y donde le hemos expuesto todas las vicisitudes que pasa la actividad y agradecerle también porque parte de su secretaría está haciendo un poco de contención hemos ido también a agradecerle al señor ministro del interior y bueno, sabemos de la multiplicidad de tareas que tiene el señor gobernador que seguramente no nos puede recibir en el día de hoy ¿Cómo se va perdiendo? Ustedes dicen que la actividad es un poco nula con la llegada sobre todo de la tecnología Bueno, así es casualmente la tecnología no solo en Tucumán y en Argentina sino en el mundo, la tecnología está llevándose por delante mucho trabajo mucho trabajo caracterizado de oficio porque la venta de diarios y revistas es de oficio y de oferta y demanda y los teléfonos y todo lo que hace a la tecnología nos está dejando prácticamente afuera ¿Cuáles son las inquietudes que hoy tienen ustedes en la actualidad que las han presentado en gobierno? Bueno, nosotros ya veníamos conversando y tenemos hoy por hoy la venta del juego de la caja popular de ahorro que es un valor agregado que tienen los compañeros toda la semana y miras de volver a reabrir la panadería solidaria que tenemos en nuestra sede para poder desde ahí con los alimentos poder llegar a los compañeros y al público en general también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!